Las circunstancias que vivimos desde hace ya más de un año, con la amenaza del COVID-19 y las medidas de protección que debemos adoptar, hacen, si cabe, más meritorio el esfuerzo que han realizado por asistir a este acto. Por otro lado, quiero expresar mi pesar, ya que, por las razones sanitarias que cito, no he podido invitar a personas muy importantes para mí de las que me hubiera gustado estar acompañado en estos momentos. En cualquier caso, sepan que las tengo muy presentes. Es momento este de expresar mi agradecimiento a las autoridades, mandos, compañeros del cuerpo y resto de personas que han puesto su confianza en mí y me han apoyado de una u otra forma para alcanzar el empleo de general y el mando de esta zona en particular. A la confianza debe corresponderse convenientemente y a ello me aplicaré en el futuro. Tienen ustedes mi compromiso de servicio, implicación y esfuerzo que la situación merece. ¿Y qué pueden ustedes esperar de mí? Pues bien, la sociedad catalana en general, el mi compromiso de servicio al que debajo de una institución, la Guardia Civil, que no heu de sentir aliena porque no lo ves, somos la Seva Guardia Civil. También tendrán toda mi comprensión y respeto a toda ideología legítima para que se practiquen dentro de la ley. Igual que espero que entenguen que el nuestro credeuro y vocación es veig ya por el cumplimiento de esta ley. M'acabo de compromete soledadmente esta tasca una otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!